Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La de Ocho, un programa donde tres, tres periodistas debatimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares el día de mañana, o sea, el sábado. Está aquí en la sala, Jorgina Gagiola. Jorgina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, qué guapo. Por favor, ¿qué me haces? Es que me puse elegante para que Ruiz Gili me quiera. Eduardo Ruiz Gili, mira, yo de traje y tú, mira, en serio, Eduardo. A ver, ¿por qué de traje? ¿Por qué eres tan cursi de traje? Porque soy cursi, soy cursi, tígate. Los hombres más ricos del mundo, los más exitosos del planeta Tierra, ya no usan traje. Vea, 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 vea a los dueños de las grandes tecnológicas. ¿Cuándo los ves de traje? Justamente como yo ni rico ni poderoso soy, uso traje. Fíjate nada más. Cuando sea rico o millonario. O sea, como burócrata de segunda. Yo soy un godín. Un godín absoluto. Pero bueno. A ver, no digas por qué estás de traje. Dinos. Porque voy a participar en un reality que se llama Quiero Cantar, donde soy juez. Y soy un juez que tiene que ir elegante. Entonces, por eso vengo de traje. Pero la próxima semana vengo de Guayabera para que me valoren también. Oye, pero tú eres un juez muy malo, eres muy exigente, eres terrible. Sí, ya sé, soy terrible. Haces los concursantes, los acomplejas, los dejas derrotados psicológicamente. Pero te digo una cosa. Nada es tan fuerte en el caso de una crítica comparado con que la vida es mucho más dura que una simple crítica. Así que si una crítica te tumba, pues no te dedicas a esto. Estamos conscientes de eso, ¿no? Muy bien. Y estoy de acuerdo con Jorgina. Te ves como gente decente. Eso, soy gente decente, por fin. Jorgina, ¿cuál es tu titular? ¿Cómo lo vas a vender? Certificado discrimina. Certificado discrimina. Ay, Eduardo. Eduardo, ¿el tuyo? ¿O te digo el mío? Cuidado con el Delta. Cuidado con el Delta. Ay, el Delta. Y yo te voy a... Mi titular lo voy a poner de esta manera. Olimpiadas vacías. Así, tal cual. Olimpiadas vacías. Gracias al Delta, gracias al Delta. Estamos concatenados quizás todos. Sí, sí. Que empiece, Jorgina. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? Yo digo que, Eduardo, porque... Las damas siempre primero. Ladies first. Exactamente. Por favor, Jorgina. Bueno, porque la Secretaría de Salud anunció que tiene un certificado de vacunación en el cual cualquier autoridad, ese es el mío y el asunto, puede saber en tiempo real si ya fuiste vacunado o no. En México, obviamente, la fecha en que te vacunaron y qué vacuna te pusieron. Y digo que es discriminatorio porque, como ustedes saben, a lo largo de todos estos meses, pues muchísima gente se fue a Estados Unidos a vacunarse. A veces ahí medio mintiendo y diciendo que eran residentes, otros porque son residentes. Pero otros después, porque ya cuando abrió el gobierno de Joe Biden toda la vacunación a los turistas, hizo un llamado a que la gente pudiera ir a Estados Unidos a vacunarse, pues muchísima gente lo hizo con completa libertad. Y ahora este certificado, pues lo que no sabemos es si va a reconocer a esas personas que se vacunaron fuera del país. Bueno, pero hay una cosa. La gente que se ha vacunado en Estados Unidos, a Estados Unidos te provee de una cartilla de vacunación donde dice que te vacunaste. Así es. Entonces, ¿no la van a hacer válida o qué? Esa es la pregunta. No sabemos qué va a ser. Y también no sabemos qué va a ser. No veo el problema. Realmente, yo no veo el problema. Este es un clásico punto de vista de la oposición. Te lo voy a decir. ¿Por qué? Sí, claro. Porque México seguramente está firmando tratados internacionales para que el certificado de México, que viene con un código QR, cuando vean que es alrededor del mundo presente certificado, le pongan el QR y vean que es un certificado oficial y no es balín. Igual es certificado de Estados Unidos, también trae su código barras o QR. Y si no lo tiene, lo van a tener que expedir, porque Europa se está poniendo fuerte, la Unión Europea, de que quien quiere Europa tiene que demostrar que está vacunado. Yo no creo que se discrimine en México a quien se haya vacunado en Estados Unidos mientras demuestra que está vacunado. No hay problema si el gobierno mexicano es incapaz de entender que mucha gente, incluidos morenistas distinguidos, se fueron a vacunar a Estados Unidos porque no querían esperar a que les llegara la vacuna y les diera tal vez el COVID en el proceso. Yo creo que haría muy mal el gobierno. De acuerdo, pero si no te reconocen el papelito que te dieron en CBS o en una farmacia estadounidense, pues entonces va a haber un problema. Sí, lo van a reconocer. Lo tendrán a reconocer. Pero eso espero. ¿Crees que está tan deteriorada la relación México-Estados Unidos? No, no, yo creo que el gobierno no está tan... Pero yo creo que hay un poco ahí de xenofobia con respecto a la gente que atendiendo el llamado de las autoridades de Estados Unidos que decían por favor vengan a vacunarse porque esta semana nos enteramos que no llegó Joe Biden a la marca del 70% de estadounidenses vacunados, sino al 50%. Y la verdad es que en las farmacias en Estados Unidos te piden, bueno, en Nueva York, hasta en el metro vacunan a la gente, Eduardo. Y justamente, bueno, hablando de esos temas, les cuento pues que las Olimpiadas de Japón, que ya bien sabemos que fueron aplazadas por el COVID, se van a realizar sin gente, Eduardo. Le invitan al público a ver estos Juegos Olímpicos por televisión. Y otra cosa, los restaurantes, los bares y los antros van a estar fiscalizados porque hay ley seca para evitar celebraciones. Es decir, Japón está realmente muy rudo y bueno, pues tienen toda la razón porque como bien lo sabemos, ha habido rebrotes espeluznantes y nuevas cepas. Entonces, sí va a estar muy difícil porque sabemos además que son como muy disciplinados y muy rigurosos los japoneses y entonces pues no se va a poder armar el despapalle que gusta realizar a los turistas que acuden a este tipo de eventos después de que su país ganó. Entonces, va a estar muy difícil este juego de tener gente, de no tener gente, de los atletas, de las autoridades, de los presentadores. O sea, se va a convertir en un juego diabólico. Pero no, mira, yo creo que nadie debe sorprenderse. Ya desde hace meses se hablaba de que lo más seguro es que no hubiera gente. Cuando aparecía que el COVID se estaba retirando, aparece esta nueva variante y están apareciendo otras que son más agresivas, más contagiosas, más dañinas en un momento dado. Entonces, Japón está enfrentando un nuevo brote y hace lo que ya había dicho que posiblemente iba a ser. A mí no me sorprende. Y digo, los atletas van a tener que llegar y van a competir entre ellos. A fin de cuentas, claro, el público falta, etcétera. Pero van a saber que lo están viendo millones, decenas de millones por televisión. Y los atletas van para ganar porque si ganan después tienen contratos muy buenos para patrocinio de productos, etcétera. Digo, a fin de cuentas, a un atleta lo único que le interesa es ganar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Eduardo, si algún atleta ahora sí que se les filtra contagiado y contagia ahí? Está difícil que se les filtre. Está difícil que se les filtre porque llegan y todos juntitos, la delegación. O sea, los japoneses saben cómo controlar estas cosas. Lo hemos visto con las primeras horas del COVID. Sí, ya están a punto de empezar. Porque un caso similar es ahorita que está la Eurocopa, que no están llenos los estadios, pero ellos sí se van a festejar y en Europa sí están abiertos los antros y los restaurantes. Comienzan los... Perdón, Eduardo. Ya están empezando a cerrar Europa otra vez, por favor. Están cerrándolo otra vez porque vienen los brotes. Yo entiendo, los gobernantes quieren abrir para estimular la economía y para hacer que la gente crea que todo está bien, que ya pasó lo peor. Cuidado. Igualmente en México lo quieren hacer. No ha pasado lo peor. Se siga muriendo gente alrededor del mundo. Casi 10 millones de acuerdo al Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, que incluye las muertes excesivas y las muertes no reportadas. 4 millones de acuerdo en la contabilidad oficial. Esto sigue. No, bueno, ojo, preguntaba Jorgina cuando iniciaron los Juegos Olímpicos. 23 de julio, o sea, ya, ya. Ya. Y tienes un punto, Eduardo, las cosas están cambiando en Europa. Por ejemplo, para entrar a Inglaterra, los propios ingleses les exigen hacer cuarentena. Pruebas, varias pruebas que tienen que entregar. Y de no entregarlas en el aeropuerto son multados hasta por mil libras esterlinas. Es decir, esto no ha acabado, señores. Pues no ha acabado y actualmente tenemos un repunte en México con gente muy joven contagiada, Eduardo. Sí, estamos viendo que cerraron ya las playas en Baja California Sur, ¿no, Eduardo? Correcto, ya las cerraron y en todo el mundo estamos viendo que viene un cerrazón. Ahora, por ejemplo, en Inglaterra, el demagogo populista de Boris Johnson, que casi se muere de COVID, ha decidido que va a abrir todo, pese a que los casos van para arriba. No, pero... O sea, hay un problema fuerte. Pero, Eduardo, perdón que te interrumpa, acabo de decirte que están cambiando las cosas en Inglaterra porque para que entre un inglés que está fuera del Reino Unido, le piden dos pruebas y además le piden cuarentena y te están checando constantemente. Es decir, sí abren, pero con sus medidas. Es que leí que Boris Johnson estaba estudiando la posibilidad de eliminar esas reglas. Ahí está el problema. Hay que entender, los políticos no quieren que cunda el pánico, pero por otro lado deciden hay que abrir la economía, porque hay que abrir la economía. Las catástrofes económicas son terribles. No más bien el turismo en México está postrado. Bueno, todos tienen que crear esta sensación de que las cosas van bien y van a abrir la economía, etcétera, etcétera, pero no va bien. Ya se dijo que esta nueva variante, el Delta, las vacunas que tenemos funcionan. Sin embargo, están temiendo que tal vez vas a tener que darte una vacuna extra, una vacuna de refuerzo o una tercera dosis o una segunda dosis, según la vacuna que tengas. Pero además aquí en México no han autorizado la vacunación para los de 12 años en adelante. En Estados Unidos sí, y fue el caso, por ejemplo, personal en mi familia, que pudimos vacunar a mi hija porque ya tiene 13 en Estados Unidos. Entonces, todos esos niños jóvenes, además, que van a regresar a la escuela, pues que son el foco de infección también, pues es muy peligroso porque nunca vamos a regresar a la escuela tampoco, pero además la gente se va a seguir contagiando, ¿no crees? Pero tú decías algo de Delta, que imagino que es de esta cepa horrenda, ¿no? El Delta es la nueva cepa que está causando estragos. En Estados Unidos, la mayoría de los casos en este nuevo brote son el Delta. Es el que antes se llamaba B.1.1, algo así, B.1.1. Entonces, le cambiaron el nombre para que ya no haya alusiones a naciones. Les ponen nombres del alfabeto griego, Delta. Ahí viene la variante Épsilon, que tal vez dicen que está muy brava. Ahora, hay buenas noticias. Aparentemente, Pfizer está desarrollando una vacuna doble que te va a inmunizar durante un año contra el COVID y contra la influenza. Y la mejor noticia es que a esa vacuna doble le podrían añadir una inmunización que incluyera el virus, el rotavirus que te da la mayor cantidad de gripes, de catarritos. Entonces, sería una vacuna triple. Vamos a ver. Todavía falta, pero ya está trabajando en eso. Oye, y también las noticias que escuchaba yo ayer en la radio decían que como parte de este protocolo también podría ser que si tú te has puesto tus dos vacunas Pfizer, para evitar esta cepa, te aconsejaban o te van a aconsejar que a los seis meses te pongas un tercer, ahora sí que, refuerzo de esta vacuna, que sería una tercera vacuna, en pocas palabras, o es otra vacuna. No se sabe bien a bien, porque en esto del COVID todos los días están descubriendo algo, descubren algo que desciente, lo que ya habían descubierto. Esto es nuevo. Pero a ver, si todavía falta inmunizar, fíjate, al 55% de la población con su segunda dosis, pero la gente que fue inmunizada en diciembre, pronto va a tener que ser inmunizada nuevamente. Claro, totalmente. Porque la vacuna dura entre seis meses y un año. Es lo que se cree. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? No, los gobiernos están pensando más en economía que en vidas humanas, ya dado el nivel que estamos viviendo en el planeta con esta pandemia. Pero bueno, desafortunadamente tenemos que terminar, se nos acabó el tiempo. A ver, ¿quién gana? ¿Jorgina, Eduardo o un servidor? ¿Quién gana? Empate técnico. ¿Empate técnico los tres? Muy COVID. Empate técnico. Notas COVID. No por ser de notas COVID. ¿No, Eduardo? Bueno, pues sí. Ahí está. Claro. Bueno, pues, Jorgina, Eduardo y sobre todo a ustedes por sintonizarnos. Buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de la de ocho por ADN 40. Un abrazo, Eduardo. Adiós.